¿Qué pasó con el afiche del che que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado? ¿Qué pasó con el que tenés colgado? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¿Qué pasó con el que tenés colgado en la pared? ¡Gracias!